Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a confesar del modo más amable Yo creo indispensable decirle estas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en la mañana Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor y no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Le voy a confesar del modo más amable Yo creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en la mañana Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor y no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Que nunca cruce por su mente traicionarla Gracias.